El campo cinco daños es un interno, el fin de semana van a descansar. Llevamos bastantes reuniones para mejorar las conducciones en el convenio agropecuario. El fin de semana van a descansar. ¡Ataque! ¡Dejamos y ayer! Faltan algunas que son muy importantes, sobre todo el descanso de dos días en la semana y una jornada laboral continúa. Por eso venimos hoy a la manifestación desde Todela. Hicimos una caravana de Todela a Cadreta, de Cadreta a Peralta, y de Peralta a Tafaya y de Tafaya hasta Erunia. Esta manifestación tenemos que obligar y exigir a la patronal que nos acepten estas cosas porque estas conducciones son muy importantes, porque todas las ensaladas y verduras y frutas, carnes que estamos comiendo se están pasando por la espalda de estos trabajadores. Y por eso exigimos hoy, como un día de movilización, y que estas conducciones estén en el convenio agropecuario. ¡Ataque! 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 ¡Viva la lucha! ¡En la clase obrera! ¡Viva la lucha! ¡En la clase obrera! Wiv a la lucha profunda. ¡Viva la lucha! ¡Viva la lucha! ¡En la clase obrera! ¡Viva la borrera! Gracias por ver el video.